Buenos días chicos, para primaria alta, cuarto, quinto y sexto vamos a terminar de trabajar el zapateado de paso palomo, ¿de acuerdo? Pero para ello primero vamos a hacer inhalaciones y exhalaciones, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Bueno, así como quedé con pecho arriba es como voy a terminar, voy a seguir realizando todos mis zapateados, es importante que no me suelten el cuerpo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer entonces el principio de paso palomo, que fue lo de la clase pasada. Hicimos dos remates, ¿se acuerdan? Dos, tres, dos, tres. Lo que le agregamos a este remate fue un cambio de peso, entonces hicimos esto y levantamos, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Lo mismo pasa del sentido contrario, lado izquierdo. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Lo que le vamos a aumentar a este, entonces habíamos hecho dos golpes con nuestro pie, dos plantas, con cambio de peso. ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer doble y vamos a hacer un metatarso, ¿de acuerdo? Metatarso es que no cae la planta completa, sino solamente el empeine dobla un poquito y cae la parte de enfrente donde están nuestros deditos. Este es un metatarso. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Entonces vamos a hacer nuestro metatarso, nuestras dos plantas con metatarso. Pam, pam. Y agregamos el metatarso. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. A eso le vamos a agregar ahora otra planta. Entonces quedó pam, pam, metatarso. Y la que hizo, nuestro doble va a caer con una planta más, ¿de acuerdo? Entonces sería pam, pam. Dos, tres. Pam, pam, pam. Dos, tres. Pam, pam, pam. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Lo mismo pasa del otro lado. Sería doble, metatarso y planta. Dos, tres. Doble, metatarso, planta. Dos, tres. Doble, metatarso, planta. Dos, tres. Doble, metatarso, planta. De ambos lados sería pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ahora es importante en este trimestre, chicos, que ustedes que son ya de primaria alta y que ya hemos trabajado folclore, que traten de mantenerme su cuerpecito aquí, ¿sale? Porque las clases pasadas me han entregado ejercicios donde se ve mucho lo que hacemos como movimiento de péndulo para que ustedes entiendan lo que es el cambio de peso. Ustedes que ya han elaborado y ejecutado pasos, ya es importante que aprendan a mantener su equilibrio sobre su eje. Entonces, para eso es importante la flexión. Para que no me vayan a hacer esto, chicos, pam, 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 pam. Ya no lo quiero así de ladito. Ahora lo necesito que esté en cuerpo lineal, ¿de acuerdo? Entonces va a estar así. Solo flexiono y ahí le hago mi ejercicio. Pam, 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 pam. Si lo pueden unir, quedaría mucho mejor, ¿sale? Entonces sería pam, 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 pam. Ese es nuestro paso palomo, ¿sale? Se queda de tarea, sería lo que haríamos en esta semana, nuestra sesión número 3, paso palomo.